Hola cine fanáticos, bienvenidos al capítulo 2 de la temporada 3 de The Boy, si no has visto el primer capítulo te lo dejo aquí arriba para que lo veas, sin más preámbulo empecemos, recuerden suscribirse para no perderse ningún episodio. El episodio empieza con Butcher inyectándose el compuesto, que va era solo un sueño, lo despierta la llamada del hijo de Homelander y le vuelve a prometer al chico que estará ahí para el cuando lo necesite, Homelander visita a Stormfront y le dice ¿sabes que día es hoy? es el día de mi cumpleaños tontita, pero pues no le presta nada de atención, Starlight y Huggy descubren que Red River era un orfanato que maneja Vogue, el ata los cabos y descubre lo que ya sabíamos que ella eliminó el congreso y bueno a los que le explotó la cabeza en la temporada anterior y demás, decide mirar por si solo que puede hacer sin recibir ninguna ayuda de Butcher, sin meterlo y sin decirle lo que acaba de pasar con Neumann, hablando de nuestro Butcher, el visita a Leche Materna para que lo ayude a encontrar el arma que usaron contra Soldier Boy y también para avisarle que van a hablar con parte de su equipo, le responde que no va a acompañarlo, que seguirá siendo un padre para su hija, pero que si le dará la información que tiene y eso hace, pero no le entrega todo, se guarda algunos recortes de prensa donde culpan a Soldier Boy de la muerte de una familia y de su uso brutal de la fuerza y muchos otros casos donde por hacer un bien terminó eliminando a muchos inocentes en daños colaterales. French y Kimiko van al Disneyland Vogue donde Crimson Codness, la parodia de Scarlet Witch, la condesa escarlata canta un musical en honor a Soldier Boy, al principio a Kimiko le parece una mujer muy amable pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, así que la interrogan sobre lo que de verdad le pasó a Soldier Boy, pero ella logra escapar, en medio del parque termina traumando a unos niños de por vida porque usa su poder para terminar volviendo pedazos a un hombre que estaba dentro de un disfraz de Homelander, el caso es que nuestra condesa escarlata se escapa. Huggy esta en casa y pues al vivir con una super que cierra los frascos usando super fuerza, pues el no puede abrir la mantequilla de maní y rompe el frasco cortándose la mano, llama a su novia y termina contestando el ex novio de ella, pues Starlike esta ocupada ensayando para el evento del cumpleaños de Homelander, obviamente el se pone un poco celoso, hablando de eso del evento de cumpleaños, Starlike esta super enojada porque Homelander quiere que le cante el feliz cumpleaños con bailarinas de forma sensual como Marilyn Monroe a Kennedy, ella dice que no va a hacer eso, Homelander quiere obligarla pero el jefe de Vogue le calla la boca diciendo que la mayoría de la gente va a ver el programa por ella y no por el que es el cumpleañero, así que ella esta en todo su derecho de no cantar y de hacer lo que se le pegue en gana, otro motivo mas para que Homelander deteste a Starlike, A-Train quien ya no corre como antes habla con Vogue para que hagan otros proyectos para que la gente no se olvide de el porque ya no corre como antes, como dato curioso el actor que hace el representante de A-Train también actuó en Tameless como el novio de la actriz que aquí hace de Newman, siento volver a hablar de Tameless de nuevo pero aunque no sea una serie muy conocida, soy muy fan. Nuestro muchacho va a Red River, el orfanato donde creció Newman, los chicos para allá pues obviamente tienen poderes, telequinesis, trepar muros o teletransportarse, allí descubren que Huggy sale con Starlike y el miente diciendo que quiere conocer a los chicos porque quiere adoptar a uno, va a la oficina de la directora y mientras ven a los niños, él descarga toda la información en una USB, cuando la revisa en el auto descubre que fue Fring el director de Vogue quien la adoptó años atrás, precisamente en casa de Newman está él quien le dice que explotar a Tony era lo que debía hacer y que fue lo correcto y la consuela. Luego vemos a Butcher en una escena que critica el tema de las armas en el país del norte, que desde pequeños a los chicos les enseñan a usarlas y en general es una crítica muy buena, pero bueno, Butcher va allí para encontrarse con Gunpowder quien era la mano derecha de Soldier Boy y porque digo que era la mano derecha, resulta que Butcher le saca a relucir una denuncia que él hizo aludiendo a que Soldier Boy lo obligaba a echarle una mano y que si no le cuenta que pasó todos se van a enterar de los favores manuales que le decía a Soldier Boy, yo creo que ustedes ya están entendiendo lo que estaba hablando, él solo se va de ahí cuando Butcher va al auto con Gunpowder le dispara. Como cada año en el día de su cumpleaños Homelander salvará a alguien de acabar con su propia existencia, pero no lo hace de buena gente, aquí eso lo sabemos todos, solo lo hace para salvar su imagen, para lavar su imagen, le dice a la chica que salte que de igual manera la salvará en el aire, pero salta una noticia de última hora, Stormfront ha muerto, ha decidido eliminarse de la existencia, noticia que pone muy mal a Homelander sumándose a todas sus recientes desgracias, esto hace que Homelander se enoje y le dice a la chica que salte, ella dice no yo ya no quiero saltar, ya quiero seguir viviendo, entonces Homelander dice que saltes, entonces muy amablemente le ayuda y ella termina cayendo. Lecho está tan obsesionado con Soldier Boy que deja quemar una olla en la cocina y reacciona de forma tan violenta que asusta a su propia hija, pero el amor siempre triunfa. En la oficina, Newman encuentra a nuestro muchacho y lo nota un tanto raro, es así que sospecha un poco de él, pero afortunadamente llega a Starlight para decir que era que habían peleado y que por eso él se estaba portando de forma extraña, él le muestra lo que encontró sobre Newman y pues obviamente vuelve a sentirse culpable de no haber notado que era amigo de una super que explota cabezas. Lecho le cuenta a su ex mujer que está obsesionado con el tema de Soldier Boy y que perdió el control enfrente de la hija, su ex le aconseja que se una con Butcher y que se encargue de Soldier Boy mira es la única manera de que estés tranquilo, así que soluciona eso de una vez, le dice su ex mujer, sabio consejo. Kimiko le cuenta a Frenchy una historia muy triste porque ella nunca tuvo una buena infancia gracias a la maldición que corre por sus ve, por eso se sintió tan niña en el Disneyland Vogue y recordó a los niños que quedaron traumados por lo que hizo la Condesa Escarlata, obviamente esos niños no van a tener infancia después de que vieron un hombre... bueno, en fin, Butcher quien resultó herido en la pierna en su pelea con Gunpowder llama a Huggy, le comenta lo que ha pasado con el plan pero pues no le dice que está herido, Huggy le cuenta que Newman es una super que explota cabezas y que Butcher tenía razón, ahora Huggy quiere hacer las cosas a la manera de Butcher y cuál va a ser su manera, bueno resulta que el cebagón de Gunpowder quien apenas lo ve le dispara y Butcher cae al suelo muriendo... ¡Neeeeh! que va, lo que pasa es que Gunpowder no contaba con que nuestro Butcher había tomado compuesto y es resistente a las balas, tiene super fuerza y le da su madriza... Gunpowder le confiesa que es mentira lo de la bomba que lo mató y que él no sabe lo que le pasó a Soldier Boy, pero quien sí sabe es Grace, creo yo la misma Grace que cuida del hijo de Homelander... Aunque confeso todo lo que sabía, Butcher elimina a golpes a Gunpowder y si ya los veo comentando como sería una pelea entre Butcher y Homelander... Mientras tanto en el evento de cumpleaños de Homelander, A-Train decide usar su nuevo traje sin permiso y cuando le desea feliz cumpleaños a Homelander, en medio del evento un hombre le grita a Homelander ¡Ey! tu nazi murió... uy golpe bajo... Starlight trata de bajar los humos y hacerlo quedar bien diciendo que él donará 10 millones a una causa donéfica, pero en ese momento Homelander estalla y dice en vivo para la televisión de todo el mundo que primero no va a donar ni un solo centavo, segundo que él no es un humano cualquiera y que él no comete errores, él es un superhéroe, que los demás no son héroes y que lo necesitan a él, que el país necesita a Homelander y que lo único que ha hecho Vogue es manipularlo y controlarlo, que si eso hacen con él que es un super, imagínense como será con la ciudadanía, con la gente que no tiene poderes. Así termina este capítulo, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio, aquí te dejo el botón y el capítulo 3 si ya está disponible, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.